Qué gusto saludarles en una entrega más de los espectáculos para RR Noticias, la información completa. Y es que Fernando Colunga, el actor, salió de la novela Jesús Malverde para Telemundo. Ya por fin se confirma que quizá pudiera ser por su madre, quien se encuentra delicada de salud, y el actor prefiere estar y dedicarse a ella que trabajar en este proyecto, a pesar de estar muchos años fuera de la pantalla chica. Seguramente será a finales de año, como lo dijo Telemundo, que podremos ver al actor en algún proyecto para la televisora. En otra información, son alcanzados los Oscars por el COVID-19, y a pesar de que se dijo que podrían ser ya presenciales, parece que será en diferentes locaciones con la finalidad de evitar los contagios y guardar las medidas de sanidad pertinentes para evitar una situación complicada. Y por último es el actor Gabriel Soto quien dice que irá hasta las últimas consecuencias y meterá a la cárcel a quien filtró el video íntimo que se filtró en redes sociales ya hace unos meses, por lo cual está indagando la situación. ¿Quieres saber más información? A través de las redes sociales de RR Noticias y por supuesto la página Germán Showbiz RR. Ten un estupendo jueves. Nos vemos en una próxima entrega de los espectáculos.